Tonto el que no entienda, cuenta en la leyenda, que un embraje tanado conjura la luna hasta el amanecer. Llorando a mi vida, al llegar el día de esposar un con él. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo vio la luna llena, pero acá no quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien se le mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. De la luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar. Luna, que eres de madre, no encuentras querer que te haga mojar.